Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Soy Silvia Nelclárez y soy la portavoz hoy de BookCamping, que es una biblioteca digital colaborativa y abierta, cuyo fondo está gestionado comunitariamente. Y bueno, nosotras nacimos un poco al hilo del estallido político del KIP-CM y además desde hace un año y medio venimos desarrollando esta herramienta, que la podéis encontrar en bookcamping.cc, pero además hemos venido desarrollando una pequeña investigación dentro del mundo editorial y especialmente atentas a las posibilidades y los modos que presenta la cultura libre dentro del mundo editorial. Entonces hoy os traemos algunas intuiciones e ideas que hemos encontrado en este camino y bueno, porque estamos detectando que hay modelos editoriales dentro del entorno digital, ciertamente interesantes, pero bueno, las preguntas fundamentales serían si estos modelos son sostenibles, estas experiencias, y bueno, y de qué modo podrían sobrevivir frente a los gigantes que todos sabemos que se están imponiendo, ¿no? Bueno, también nos interesa la idea de saber si hay un modo político de producir y consumir cultura y si este modo político nos dejaría vivir bien. Bueno, bueno, para empezar me gustaría daros unas nociones muy básicas de cómo funciona la cadena editorial del libro y bueno, saber que en este nuevo escenario digital, aunque el entorno digital está propiciando muchísimas nuevas posibilidades, la industria del libro todavía se sigue basando en el papel hegemónico que cumple el libro en papel. Pero bueno, el entorno digital, como os digo, está propiciando un montón de nuevas maneras de romper o alterar esta cadena y bueno, digamos que estamos pasando, siendo muy sintética, de la cadena valor correlativa tradicional que sería... ¿Estáis viendo el texto? Ah, muy bien, muy bonito. Vale, bueno, está bien, así podéis leerlo conmigo. Bueno, pues digamos que se está rompiendo la cadena correlativa que diría desde el autor hasta el lector, que supongo que conocéis, autor, agente, editorial, distribuidora, librería, ¿vale? Estamos pasando a una... bueno, a un tipo de trabajo mucho más en red que está rompiendo esta cadena que es aleatoria, que se creó en su momento debido a un tipo de producción específica que marcaba la imprensa y hoy día esta cadena, gracias a la disrupción tecnológica que propicia Internet, pues se ve alterada y vemos cómo se convierte en una red de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también deciros dos ideas básicas que, como ha dicho el compañero anterior acerca del periodismo, la industria editorial también es insostenible en sí misma, porque se basa en dos principios. Uno, la sobreproducción, que es una rémora del tipo de... del modo de producción editorial que marcaba la imprenta, y el crédito, ¿no? Las editoriales están constantemente, si hay aquí algún editor, nos están viviendo un poco en el crédito constante y como hamster en una jaula que van rodando un poco devorados por la voracidad del mercado y en constante reto de sacar novedades, ¿no? Entonces, bueno, pues en este nuevo espacio hemos detectado unas maneras y ejemplos de lo que sería desintermediación, ¿vale? Digamos que esta cadena de valor se está desintermediando, como sabéis la desintermediación es, bueno, adjetivo proverbial unido a Internet y en este caso es cierto que se cumple. Algunos nuevos agentes de esta red de trabajo que marcaría la Internet y la desintermediación, pues bueno, serían, por ejemplo, librerías físicas que desafían las formas de comercialización habituales, bibliotecas online, entidades de gestión obsoletas, como sería Cedro y alguna nueva que está emergiendo, como la Asociación Cultura Libre, que están pensando en cómo gestionar derechos online desde nuevos modos de distribución, como el Cracking Comun. Los prescriptores, las redes sociales especializadas, plataformas y herramientas de autodicción, distribuidoras digitales, indexadoras, las plataformas de crowdfunding, servicios de lectura online, como sería 24 Symbols, empresas políticas, que son las que más nos interesan en este momento, y que luego voy a hablar un poco más de ella. Bueno, alguna editorial digital, puramente digital, alguna editorial que está subvirtiendo los márgenes de beneficio habituales, como sería, sigue leyendo Caramba Comics, y bueno, como podría ser el nodo que está montando en un camping, donde se podrían encontrar comunidades de autores, lectores y distribuidores, ¿no? Pero bueno, la pregunta fundamental, ah, bueno, por supuesto, en esta nueva red, el papel o el, digamos, que el pescado más grande se lo están llevando las grandes operadoras, ¿no? Que serían, bueno, ya las conocéis todos, pues Amazon, Google Books, Apple, y bueno, seguirás muy de lejos por otras empresas como Znac, España, el Corte Inglés, pero bueno. Bueno, como la pregunta fundamental, ¿podemos crear algún tipo de experiencia que pueda competir en este mercado que tiende al monopolio salvaje? Bueno, pues nosotros creemos que el único modo de sobrevivir en este entorno nuevo que marca el escenario digital es un poco pasar de la industria editorial, o sea, montarnos algo que sea paralelo y que pueda hackear algunos de los métodos que están funcionando dentro de la industria. Entonces, bueno, pues nuestra propuesta, o por donde más nos interesaría que se desarrollaran los modelos sostenibles, sería a través de empresas políticas editoriales, donde la producción y la comercialización del libro es solamente un punto más del ecosistema, es decir, el libro no se contempla como un producto, sino como una experiencia más que puede desarrollar un montón de servicios aledaños. ¿Vale? Algunas de estas empresas están pensando, produciendo y difundiendo y distribuyendo ya de entrada desde el escenario digital y con todas las posibilidades que este ofrece. Y además, bueno, pues están haciendo tentativas o partiendo desde la idea de la cultura libre y la distribución libre de sus documentos. En ambos espacios, la comunidad ocupa el lugar central de esta red de trabajo. ¿Vale? Y la pregunta fundamental, que es de lo que hemos venido a hablar, es ¿cuándo se come aquí? ¿No? O sea, es decir, ¿estas empresas son sostenibles? ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a hacer una enumeración muy somera, y estoy súper acelerada, perdón, pero bueno, siempre que estáis leyendo, porque no hay temas. Corro, corro. Venga, pues os voy a enumerar una serie de modos de trabajo y servicios alrededor de estas experiencias editoriales que ofrecen textos libres. ¿Vale? Tendríamos la idea de crear comunidad básica, es decir, crea comunidad y la pone en el centro de la nueva red de valor. El libro se utiliza como pretexto o herramienta y no como fin o producto. La oferta es variada, editorializada y mixta, y además convive el copyright con el copyright o todas las variaciones creative commons. Se plantean espacios de formación, desarrollo de materiales pedagógicos, entorno a estos textos. Tendríamos el ejemplo de nociones comunes de traficantes y, bueno, y la red que forman las experiencias editoriales asociadas a la Fundación de los Comunes, que generan un material libre y replicable. Es decir, que esos entornos pedagógicos se pueden llevar a otros lugares. Trabajan con formatos interoperables adaptados a las posibilidades que permiten las licencias. Es decir, no nos obligan, como Apple o Amazon, a entrar en un sistema vertical, ¿vale? Donde el formato te obliga a tener un e-reader y no puedes salir de ese ecosistema. Esta gente está apostando por formatos interoperables, que los podéis leer tanto en vuestro iPad como en vuestro smartphone o donde queráis, en vuestro e-reader. Vale, se genera también un deseo de pertenencia y un placer y, bueno, una especialización contra los negocios de larga cola. Se genera capital simbólico y se reformula la idea de la editorial. Es decir, que se plantean como comunidades mixtas de escritores, editores, maquetadores y todos los oficios asociados a la industria editorial. Se cuida la imagen y la edición de la copia física y la copia online. Es decir, es muy importante que seamos capaces de ofrecer productos bien hechos y que tengan, aparte de una calidad en contenidos, en su forma. Y, bueno, y ofrece un servicio, y sería ideal proceder a un servicio de distribución y venta física online cómodo y eficaz. Vale, algunas vías de financiación que están promoviendo sostenibilidad en estas experiencias, pues serían sistemas tradicionales como las campañas de socios, modelo de suscripción, donaciones puntuales regulares, crowdfunding, que, bueno, en este sentido, nosotros somos algo críticas... Bueno, creemos que el crowdfunding, más allá de apoyar iniciativas puntuales y simplemente tratarse de un modo más a veces de una transacción comercial, debería apostar por financiar procesos y no tanto productos terminados. Nos interesa el crowdfunding como apoyo a cosas inacabadas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las experiencias que ha lanzado Goteo Editoriales nos parecen interesantes. Bueno, los microcréditos de la red de afinidad al proyecto, los bonos de apoyo, la venta del hilo físico, obviamente, venta de otros productos, camisetas y rides. Y, bueno, una parte muy importante es las alianzas que se pueden crear con otros agentes, pero no solo desde el punto de vista comercial, sino con capacidad real de compartir recursos con transparencia y confianza. Se promueven intercambios recíprocos con esos proyectos, se cuidan las redes en las que nos movemos, donde se definen unos protocolos y normas que permiten la sostenibilidad y la idea de sostenibilidad se plantea ampliada y compartida. Es decir, si tu proyecto que está en mi red funciona, el mío también va a funcionar, ¿no? Si tú estás bien, yo estoy bien. Y, bueno, y luego, por supuesto, este tipo de experiencias están haciendo una difusión activa de la cultura libre como posicionamiento político, están generando alfabetización alrededor del trabajo en reto y la cultura libre, están promoviendo cierto consumo activista o concienciado y, bueno, y creemos que están fundamentando, lo más importante es que están experimentando y comprobando que a partir de la idea de comunidad se puede generar economía, ¿no? La idea, un poco el eslogan o el lema sería tengo comunidad, luego edito, contra, tengo un producto, luego busco clientes, ¿no? Ese sería un poco el cambio fundamental de estos dos tipos de trabajo. Y, bueno, pues me quedo aquí, me gustaría acabar con una idea, con una pequeña frase que, sí, que nos mandó aquí la de Sinusia, que dice, seremos sostenibles en la medida que habitemos en la afuera, la calle, las redes, proponiendo nuevos modelos de empresa y vida, en la medida que nos abramos a la ciudad y sus complejidades. Nunca un mejor momento como el actual para poner esto en juego. ¿Preguntas? Todo esto va muy rápido, pero luego estamos todos encerrados unos días y porque estamos, porque hay mucho... ¿Preguntas? ¿Ahí? ¿Quiénes somos? Bueno, pues somos siete personas... Es un proyecto activista, no es un proyecto... Esto es importante decirlo porque todo el trabajo que hacemos se lo arañamos a nuestras vidas y, bueno, a veces también nos autoprecarizamos, que ese sería otro gran tema para tocar en estos modelos insostenibles. Y... Es verdad, porque estamos muy cansados. Y... Todas. Y, bueno, que somos eso, siete personas que montamos un colectivo de investigación editorial y una página, que a lo mejor es que te metas, te pierdas. Sí. Y, bueno, lo más interesante es que la página o la herramienta cada vez es menos nuestra y cada vez es más de la comunidad. Es decir, que la idea es crear una infraestructura donde se puedan intercambiar textos, archivos. Además, acabamos de, esto es una exclusiva, acabamos de implementar una herramienta que es que ya podéis subir textos sin necesidad de enlazar. O sea, que empezamos a alojar textos. Si tú tienes un PDF que te interesa compartir, lo puedes alojar directamente en la web. Y, bueno, y nos interese, pues eso, crear un espacio, un nodo, donde autores y lectoras interesados en la cultura libre se puedan encontrar. Y, por supuesto, lo interesante sería que pudiéramos generar economía a través de distribuidoras, y de vías, pero eso será un proceso más a la boca o a medio. Gracias. Gracias.